pero hablando del merengue hablando del merengue que es patrimonio de la cultura carol y graba videoclip su primer merengue en república dominicana carol y ayer estaba en san pedro porque no vino aquí a san francisco mejor para uno ver en la calle estaba ella en la calle ya usted sabe dándolo todo allá mírenla y señores vamos a ver qué dice eso villalor así es circulan esas imágenes desde ayer de carol y en el sector de miramar en san pedro de macorís donde se encuentra grabando un videoclip y en esos vídeos se ve a la bichota rodeada de gente que forma parte del audiovisual que al parecer corresponde a un tema que podría ser su primer merengue y puede ser algo con esencia de san pedro de macorís igual como el tema de juan luis guerra es que tiene mucha esencia y raíces de san pedro de macorís así que vamos a ver a carol ya ya en san pedro en san pedro de macorís guau cuando me gustaría que estuviera sido en la javier la villa para yo poder darme ese banquete de ver a la caro que aunque yo no soy team carol y pero yo reconozco que es tremenda artista una mujer que ha hecho un trabajo envidiable en el mundo y que a diferencia de muchos si ha sabido manejar su carrera y se ha consolidado como una artista de talla internacional que es lo que yo le es lo que a mí me gustaría de ver de muchos artistas dominicanos líderes que lo que le pasa a usted oye no lo graban eso no tienen cuidado averigüen ya no mira es interesante eso de caro el día ya en san pedro de macorís bien 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 interesante con un artista baja los pueblos aquí de república dominicana y más de la talla de como es carol y que la gente hay gente que nunca en su vida va a poder ver esa mujer cantando en vivo y van a y de repente la ven una esquina de su barrio imagina que tú te todas las abieras te levantes y que normal un día normal tú te levantes y tú estás acostumbrado a comprar el café a la visita del esquina el té y de repente tú comprando el café cruce de que carol y o sea algo que te sorprende me gustaría más saber todos los días daría más que fuera ya él y realmente porque tú sabes que hoy al inno y ahorita vamos a estar de ver todos los datos de villa y listando el hábito todo sí sí pero tengo que hay listas que tengo como una vainita por dentro con esos artistas que ven que tienen que tienen que saber que no son y aquí que es muy raro que tú lo ve en un supermercado el carro y es muy raro que tú la ve aquí en la república dominicana en cualquier pueblo ella viene mucho que ella viene mucho pero adónde que viene a cascana alto de chavos pero villalona en el premio en que ya viene ya no viene a la república dominicana no se puede topar con ella porque esos son los lugares que villa visita ahora sí villalón no hubiese sabido que ya hubiese estado y batalla en el toconal de san pedro en qué barrio ya estaba el miramar le hubiese cogido una voladora para allá pero tú eres y como que de hombre que no vale la pena villalona hay mi madre que te dicen de los rieles villalona no se te va ni ni mi peso tú viviendo ya que san pedro porque tú coge una voladora aquí te dejan en el 9 en el 9 con otra voladora y de ahí para acá las mujeres tienen ahí una imagen de la tipa podríamos decir de una gran emprendedora esta mujer agarró las lágrimas y la convirtió en cuarto se que aprende de ella la mujer con una astucia una inteligencia increíble y que se ha sabido comercializar su carrera atención ya ya hay lo vio mi amor pero tú te ha quedado en los minas y comiendo en tres meses y sigue así no cabe por una puerta no no los altistas los altistas tienen que saberse vender señores mira antes de entrar al tema por ejemplo al tema 5 por ejemplo dar y yankee es un artista que sólo que usted hablaba ahorita que se ha cuidado demasiado es tal es tal cual que dar y yankee hay un vídeo famoso que él sale a caminar en la ciudad de nueva york y la gente es tan difícil tuve a dar yankee en la calle que él salió a la calle de nueva york la gente ni caso le hizo porque entienden que es un doble como tuvo a ver y cada día caminando la gente salió y él estaba riendo y todo el mundo sabe que nueva york en la escalera roja es un corre corto el mundo y él nada más estaba riendo si la gente que lo que andaban con él lo estaban grabando porque se la es sorprendente tuve a dar y yankee de que de que tuve el odio y que de allá y que nadie le hizo caso porque la gente entiende que es un doble y más en la escalera roja que tanto lo doble del mundo y ese y ese quedaba muerte búscalo en youtube para tuve o sea eso es ese ceticismo que venden esos artistas que muchos artistas dominicanos no lo venden que tú lo ven todos lados